Tenía 39 años y ha fallecido después de ser atropellado por su propio camión. Ha ocurrido esta mañana en la localidad de Pinto, en Madrid. Las circunstancias apuntan a que el hombre estacionó el vehículo en una zona en rampa y se bajó del camión sin activar el freno de mano. Por ello, el vehículo pesado comenzó a rodar y lo arrolló a su paso. El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, pero a pesar de ello, no han podido recuperarlo, por lo que poco después han confirmado su fallecimiento. En concreto, el accidente ha ocurrido en el polígono industrial próximo a la carretera A4, en la calle del Agua, sobre las 11 y media de esta mañana. Tras arrollar al varón, el camión siguió rodando cuesta abajo unos 200 metros, hasta que chocó con un turismo al que desplazó varios metros y también con una jardinera de piedra que finalmente le hizo detenerse. Tras el accidente, varios trabajadores de la zona salieron a la calle y vieron al hombre inconsciente tirado en la carretera, por lo que llamaron al 112 que desplazó un dispositivo de emergencia al lugar.